Bienvenidos a Semana Tech de hoy jueves 27 de noviembre, donde arrancamos con la noticia de que Peñalolén es el municipio más digitalizado de Chile. Así lo demostró un estudio realizado por el Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales y la Universidad Adolfo Ibañez, el cual reveló que una de las herramientas tecnológicas más provechosas para la atención de la sociedad chilena es Internet. Un dato interesante es que hace 10 años Peñalolén se encontraba en la prehistoria digital, pero con visión tecnológica y perseverancia logró avanzar hasta llegar a ser un modelo a nivel nacional. A Peñalolén le sigue Coyalque y en tercer lugar está la Municipalidad de Santiago. Para determinar el ranking en que se encontraba cada municipio se hizo una evaluación durante enero de este año, donde se estudiaron los sitios web de las 345 municipalidades de Chile. Dentro de los resultados destaca que apenas 6 municipios del país carecen de un sitio web activo y que en la actualidad las municipalidades están más tecnologizadas que hace 3 años, pues en la versión anterior de este ranking en 2011 el promedio de digitalización fue de 57,8 puntos en una escala de 0 a 100, mientras que este año el promedio fue de 73,2 puntos. Controlar la luz de tu casa desde tu smartphone o tu tablet ya es toda una realidad gracias a Hue. Se trata de un producto que la empresa Philips lanzará en Chile esta semana y que consiste en un kit con tres ampolletas que se enroscan en las lámparas comunes y corrientes de tu hogar. Además cuenta con un puente que debes conectar a través del router a la red Wi-Fi. Luego de tener todo instalado debes descargar en tu dispositivo móvil la aplicación Hue para empezar a experimentar. Entre las cosas que puedes hacer está guardar escenas de luz para habitaciones y horarios distintos, utilizar cualquier foto de tu teléfono como una paleta de colores para pintar un espacio o simplemente crear ambientes para complementar tu decoración. Quizá una de las cosas más notables de Hue es que cuenta con relojes que puedes programar acorde a tus horarios de vida. Por ejemplo, si generalmente estás en pie a las 6 de la mañana, puedes decirle a Hue que quieres que la luz empiece a encenderse poco a poco a esa hora, de forma similar a como ocurre con el sol a la amanecer. También puedes controlar y monitorear tus luces de forma remota e instalar escenas de iluminación preprogramadas para ayudar a relajarte, concentrarte o simplemente energizarte. Un problema recurrente en las carreteras chilenas es que muchos choferes juegan a ser Paul Walker en Rápido y Furioso. Sin embargo, eso podría acabarse gracias a una solución compuesta por un conjunto de cámaras de videovigilancia, softwares de análisis de video y switches para la lectura de autos en carretera de la empresa Axis. Se trata de una combinación de tecnologías que no solo permiten hacer la lectura de patentes de autos a alta velocidad y a contraluz, sino que también identifican la presencia de autos estacionados en áreas prohibidas, detectan objetos sospechosos en las carreteras y visualizan en tiempo real los hechos de un accidente a través de cámaras térmicas. Las cámaras cuentan con una tecnología llamada Light Finder que permite ver colores en la oscuridad y que reconoce la patente de un auto aun si va a 180 km por hora, si llueve, si hay niebla o si está nevando. Posteriormente, la información se envía a una base de datos que, según nos explicaron expertos de Axis, permite disminuir el volumen y tiempos de viaje en puntos de congestión vehicular, controlar la circulación en días de restricción, enviar alertas por accidentes y hasta determinar la presencia de vehículos robados. Safer Taxi se unió a otros servicios como Uber e Easy Taxi que permiten que pagues tu viaje con el celular. El sistema de pago electrónico permitirá a los usuarios de Safer Taxi pagar sus carreras con una tarjeta de crédito precargada en la aplicación, eliminando así la necesidad de tener que portar dinero en efectivo. Para ocuparlo, debes realizar tres simples pasos. Primero, debes abrir la aplicación móvil e ingresar la información de tu tarjeta de crédito. Luego, al momento de pedir un taxi, debes seleccionar la opción de pago electrónico. Por último, cuando llegues a tu destino, debes ingresar el PIN de tu cuenta y así el costo del viaje será cargado automáticamente a tu tarjeta de crédito. No cabe duda de que se trata de un avance en materia de seguridad, sobre todo para los pasajeros que viajan en horarios nocturnos o para los mismos choferes. Sin embargo, aún quedan por fuera todas esas personas que no cuentan con una tarjeta de crédito y que solo tienen la típica red compra que te pasan por tener una cuenta root. Ellos, por ahora, deberán seguir portando dinero en la cartera para pagar la cuenta del taxi. Síguenos en Twitter y en Facebook y mira EmolTV cada jueves para estar al tanto de las noticias más relevantes del mundo tecnológico. Nos vemos la próxima en una edición más de Semana Tech.